Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos días de días. Amigos, enemigos, colegas y trascolegas, os espero en la Festa de la Diversidad del próximo 3 de octubre con un servidor, Piratas del Gorro, también estará el Batman haciendo ruiditos. También tendremos a Exótico Pop, Exótico Pop, Exótico Pop, Exótico Pop, Exótico Pop, también lo tendremos. Y como no, estarán los DJs, el DJ Raja, el DJ Sirven la Rosa y el DJ Ari Corrales. Todo esto lo organiza en cara, en acción y también pues eso, colabora el Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona es buena, si la voz suena, si suena o no suena, la Barcelona es buena. Barcelona es buena, si la voz suena, si no suena, no suena, Barcelona no es buena. Pero que te puedes venir a la fiesta del barrio de la Xample, que allí, si suena o no suena, un festival garantizado tendremos. Barcelona es buena, si la voz suena, si suena o no suena, aquí aunque suene o no suene, por lo menos sonarán música, sonarán DJ y sonará allí buen apetito de fiesta. Os esperamos el próximo 3 de octubre en la fiesta del Ixample, en la fiesta mayor de la Esquerra del Ixample, allí en el pasaje Valeriserra, que hace cantonada con el Conseil de Sen. Os espera Piratas del Gorro, que todo esto, a todo esto, comienza a las 9 de la noche, o sea que a las 8 y media podéis estar por allí pidiéndome autógrafos, diciéndome cosas, insultándome, tirándome tomates, tirándome huevos, también echándome besos, haciéndome felaciones, violándome, haciéndome lo que queráis, para eso soy hoy el mono de feria. ¡Hala! Ahí queda todo. Y arriba, la planta. Y nada, pues eso, a la fiesta mayor de la Esquerra del Ixample. Miro para abajo porque lo estoy leyendo, sí, soy muy cateto. ¿Y qué? ¿Pasa algo o qué? Me cago en la hostia. ¿Dónde? Pues dónde, en el paseo Valeriserra, en cantonada con 6 de sen. En Barcelona, claro. Y nada, espero que disfrutéis de la fiesta mayor de la Esquerra del Ixample. Nos vemos allí y arriba la planta. ¡Arriba la planta!